Testifiquemos que solo hay gozo, que solo hay gozo y salvación de nuestras almas Y venceremos al enemigo, cristología con victoria a la batalla Sonará la trompeta el sol, sonará y sonará Sonará la trompeta el sol, sonará y sonará Y suenan las trompetas en el tercer cielo y las multitudes van pasando Es que van pasando todos los valientes que en la tierra amaron a Cristo Jesús No, 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 nunca podré de Cristo apartarme No, 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 nunca podré de Él separarme Es que van llevando un triste dolor Es que el pueblo divino con dedo de fuego le entregó la entrada a la hermosación No, 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 nunca podré de Cristo apartarme No, 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 nunca podré de Él separarme No, 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 nunca podré de él separarme Tú de cuáles eres de los que se salvan O de los que buscan la condenación Si quieres salvarte, debes esforzarte Aceptando a Cristo como el salvador No, 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 no Nunca podré de Cristo apartarme No, 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 no Nunca podré de Él separarme Su gran amor me mostró Cuando Él vino a salvarme No, 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 no Nunca podré de Él separarme ¡No, no, 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 no! Gracias.